Y hoy vamos a recordar aquí en Pepito al señor Gualberto Ibarreto esta es una canción la banda sonora de la telenovela Leonela Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me convino a que no vuelvas a ser mía a estar perdida entre mis sueños a que me niegues cada día soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el nombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás jugando me vaya y aunque te duela más apréndete esto que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama que vive el amor la palma que vive el amor y aquí en mi soledad te sueño y por las noches yo te invento que tu desprecio soy el dueño porque tu odio es lo que tengo soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el nombre que no quieres mencionar y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás jugando me vaya y aunque te duela más aprendete esto que quien te hace llorar es quien te ama que quien te hace llorar es quien te ama es quien te ama fuerte la palma para Pepito Espinosa tremenda interpretación lo has cantado con el alma Pepito, yo sé